¿Qué tal Inge? Mira, aquí te paso el video te lo voy a pasar en 2.7 para que veas los detalles este es un nudo tienes que parcharlo por enfrente perdón, perdón tienes que parcharlo por atrás primero y luego rellenarlo con polvo aquí adelante ya te diré con qué pegamento esta es la parte rezanada esta es la parte que estaba tantito levantada se levantó tantito de ahí siguiente detalle bueno, te la voy a pasar toda toda la ahí te la vamos a dar la vuelta para que veas el lado contrario aquí te voy a repasar nuevamente el lado este yo creo que ese sería el izquierdo sería hacia abajo esta parte que tiene la parte blanca es la parte blanca regularmente va hacia abajo pegado para hacer contraste con el fondo que el fondo también tiene el fondo también tiene este algura ok, bueno bueno, checa por acá aquí está la forma de la guitarra como está sobrado tú tienes que cortarle porque no sé no sabía qué tipo de guitarra estás haciendo si la vas a hacer unida o si la vas a recortar en el caso de que sea un block ranurado o en su defecto un block de dos partes un block de dos partes bueno por razón por la por la cual tuve que hacerlo a todo lo largo del del material entonces este esa decisión ya es tuya pero tendrás que ajustar hacer los ajustes necesarios ahí está un nudo este acuérdate que este es aunque está ahorita al lado derecho finalmente va a terminar quizá trabajando del lado izquierdo te diré que ya vinieron y la vieron y ya me la estaban comprando pero bueno lo vuelvo a hacer no hay ningún problema ok le voy a dar la vuelta para grabar el lado contrario ahora este es el lado contrario ahora si ya está en su posición correcta la parte del fondo está hacia abajo aquí está la misma el mismo nudo pero con menor daño mismo nudo ya te diré con que lo vas a rezanar si ok hasta ahí está todo muy bien obviamente son detalles que vas a tener que trabajar la parte tantito quemada otro nudo muy bello que tiene los defectos en esta madera son bellos son belleza natural ok bueno ahora déjame mostrarte por dentro es que hay una parte aquí aquí está aquí está esa raya esa raya es por el corte pero tienes margen a trabajarlo a rebajarlo tiene aquí tiene dos milímetros ahí se alcanza se alcanza a apreciar se alcanza a apreciar híjoles quiero hacer este video corto porque en 2.7 luego se tarda mucho esa es la ranura si no te gusta mira no hay ningún problema yo lo que quiero es que veas los detalles para que veas que no hay engaño no es a pensar que oye por qué no me dijiste o algo así por el estilo no sabes que no es no es mi manera de trabajar lo cierto es que está muy bonita la madera va un poquito sobrado como te dije por la razón de que no sé no sé cómo cómo vayas a trabajar block de una sola pieza o block de dos piezas aquí hay un detalle aquí en este en este lado lo cierto lo cierto es que no hay